hola 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 gente como le va muy pero muy buenas tardes buenas noches buenos días no sé en qué momento del día verán este vídeo la verdad un poco medio raro no porque el cartel ya no es el mío pero bueno la verdad toda la mejor onda toda la mejor onda para esta esta hermosa página esta hermosa página que es todo 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 bueno hoy no vengo solo hoy vengo con un amiguito mira acá lo tenemos no tiene nombre no tiene nombre aún así que bueno vamos a ver vamos a ver si de repente a vos se te ocurre alguno para podérselo este poner acá a nuestro duendecito es un duende niño si es un duende niño un niño travieso es un niño travieso ideal para ideal para regalar a los niños de la casa y aquellos niños que se portan bien que hacen la tarea que están siempre pero siempre 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 pendiente se lo vamos a regalar sí así que bueno la verdad un gusto y un placer formar parte de este evento coworking parte 1 así que bueno muy pero muy contento de venir hasta aquí y poder compartir con ustedes con ustedes este hermoso proyecto si este hermoso proyecto así que bueno vamos a empezar vamos a empezar a hechizar vamos a empezar a hechizar así que este va a ser este va a ser este va a ser el proyecto este va a ser el proyecto de hoy si no tiene nombre como te digo lo puedes sentar vos lo puedes sentar así que bueno acá lo tenemos acá acá va acá va a estar con nosotros esperando esperando que vos nos empieces a hechizar así que bueno estamos desde todo en de señor así que no se sorprenda no se sorprenda si no ve en otro lado la verdad nosotros estamos siempre pero siempre apoyando a los emprendedores y hoy estuvieron pasando pero muchísimos profe muchísimos profe muchísimos profe así que la verdad muy pero muy contento muy pero muy gustoso de poder compartir con ellos la verdad y ser parte de este maravilloso de este maravilloso de este maravilloso equipo así que bueno le mando un fuerte abrazo a brandon ruiz esta mañana estuvo abriendo el evento después siguió la la profe gloria cabrera la cual le mando un fuerte pero un fuerte abrazo glorita sos una sos de roble sos muy pero muy fuerte así que bueno esta simplemente es una prueba más es una prueba más de la vida así que a meterle a meterle pila si a meterle pila meterle ganas si después tuvo la compañera eddie de la r haciendo una mariposita muy pero muy hermosa así que bueno la verdad si vos estás viendo este vídeo y te estás conectando recién te estoy pasando más o menos lo que fuimos haciendo durante toda 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 la tarde si después este siguió la profe rosita con una perrita espectacular así que la podés ver la podés repetir la podés hechizar la podés compartir las veces que vos quieras si y acá van a quedar y acá van a quedar todo 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 todos los vídeos guardados para que vos los puedas seguir viendo después de la profe rosita bueno vino el profe diego dutra si vino diego dutra con todo se vino con todo diego así que estuvo haciendo un conejito así así que bueno y después daniel morales la verdad este cómo te puedo decir un pequeño gigante un pequeño gigante así que le mando un fuerte pero un fuerte un fuerte pero un fuerte abrazo a este a daniel a su mamá su mami se va a estar presentando mañana su mami se va a estar presentando mañana así que bueno la verdad la verdad yo vengo a presentarles a este duendecito que todavía no tiene nombre que todavía no tiene nombre así que si usted me pueden sugerir alguno lo vamos a empezar a hacer ahora mismo ahora mismo si que es lo que van a necesitar que es lo que van a necesitar van a necesitar una carita van a necesitar una carita de 17 por 17 17 por 17 centímetros muy bien acá tenemos al profe joaquín hola hola cómo está gente cómo está qué lindo qué lindo cómo venimos hasta ahora con súper súper proyectos y bueno la verdad que no faltaba acá el de josé quiroga obviamente no con el duendecito ahí entera vamos a empezar a leer los comentarios vamos a ver qué dice la gente dónde están mirando qué nombre le ponemos a este duendecito qué nombre le ponemos la verdad señora es todo un tema es todo es todo un tema ponerle el nombre al duende bueno acá está mónica ferreto dice profe un placer estar con ustedes san justo provincia de buenos aires hola moni tanto tiempo sin verte bueno me ha librado dice buenas noches profe saludos de santiago del estero argentina bueno muchas gracias muchas pero muchas gracias a mí se me hace que ese duende lo hice el profe joaquín no 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 es totalmente elaborado por jose si ustedes supiesen lo que está haciendo joaquín no joaquín estaba full está pero no otra cosa está así que sí señora 17 por 17 centímetros 17 por 17 centímetros bueno recuerden que vamos a empezar hechizar yo también lo voy a dejar ahí un poquito vamos a hechizar tengo sorpresa tengo sorpresa porque tenemos que primero llegar a los 800 primero tenemos que llegar a los 800 hechizos si o si así que bueno yo no sé si vamos a poder ver acá, ya te confirmo a ver, vamos a poder ver o no si yo creo que si, yo creo que si porque vamos a tener premio, vamos a tener premio ustedes saben que se acerca la pascua, se acerca la pascua y hay muchas emprendedoras hay muchas emprendedoras que van a comenzar a trabajar la pascua entonces yo desde Duendelandia Argentina traigo para hacerles una propuesta muy pero muy interesante que es lo que vamos a hacer estamos hilvanando señora hilvanando toda la carita bueno muchas gracias por las estrellas yo voy a agradecer yo ya se de cuenta que estoy en mi página te comento Mónica Avalos muchas gracias María Núquer muchísimas pero muchísimas gracias hoy vamos a hacer un sorteo hoy vamos a hacer un sorteo con todas aquellas personas que nos manden estrellitas si que nos manden estrellitas así que bueno que grande que grande vamos entonces a empezar a hechizar tenemos que llegar a 800 hechizos si tenemos que llegar a 800 hechizos la verdad señora bueno siguen llegando las estrellas muchas gracias yo cuando les muestre yo cuando les muestre cuál va a ser el premio agarrate agarrate cafayate si la verdad que está muy pero muy bueno muy buena muy buena muy buena muy buena yo no quería dar no 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 es muy buena es muy buena la verdad que está fascinante mirá yo les decía no muy bueno que bueno que está y al rato lo veía de nuevo no que bueno que está cuando me decía no yo decía uy que tiene de mal claro entonces señora estamos arrancando con todo estamos arrancando con todo vamos a hechizar bueno ahí veo la profe Fernanda Gaviria la cual le mando un fuerte pero un fuerte abrazo eh sabes que me falta relleno relleno ok ahí vamos a estar ahí vamos a estar mira ahora el piano exacto este ok la carita para las personas que están llegando la carita para las personas que están llegando es de 17 por 17 centímetros si bueno yo acá tengo el chismoso vamos a ver como vamos ¿a vos te vas a fijar ahí? no yo me fijo acá yo me fijo acá señora bueno wow 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 lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es la nariz señora lo primero que vamos a hacer es la nariz adolescentes eran no eran ah perdón niñas hermosas ¿cómo se dice? poobers bueno está bien jovencitas yo no me enfoco porque a ver cómo te explico pero bueno eh sí jovencitas chicas a veces es complicado a veces es complicado bueno señora hola Yolanda Buitrón Celedoño necesito hablar con vos así que bueno después después te llamo después te llamo la verdad un mensaje alucinante de Yolandita de ayer deseándonos mucho éxito en este coworking así que muchas pero muchas gracias entonces que es lo que vamos a empezar a hacer vamos a rellenar vamos a rellenar nuestras caritas a ver ahí vamos a poner vamos a poner relleno vamos a poner relleno vamos a poner relleno cómo vamos cómo vamos entonces con los objetivos tenemos un 50% ah bien bien tenemos un 50% y cuando yo le muestre cuando yo le muestre lo que les traje ahí a full no a full yo creo que ahí explota yo creo que ahí explota señora yo creo que ahí explota todo yo lo único que les puedo decir es lo siguiente ella porque es ella es ella es una integrante de la familia conejo y yo dije que íbamos a ser de verdad o sea que es una nena conejo eh si es como acá como la señora es un adolescente un adolescente claro no te vayas a desbocar que Facebook no censura no censura pero bueno a hechizar dice si señora yo voy a hacer de cuenta que estoy en mi página ustedes saben que las formalidades es algo que le huimos le huimos bueno 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 vamos a seguir entonces hechizando a full si 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 bueno quiero mandarle un saludo muy pero muy especial a la profe a la profe Rosita García a la profe Rosita García porque bueno hasta dos minutos antes de salir al aire estábamos hablando con ella y con el churro la verdad un lindo evento la verdad un lindo evento que este si escuché algo de churro escuché algo de churro si 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 señora vamos a hacer así si nosotros llegamos si nosotros pasamos si nosotros pasamos el objetivo que son 800 hechizos mira ya estoy parado es la noticia ah la noticia claro yo ya hechicé dice bueno muy bien si yo también estoy hechizando a full a full entonces seguimos rellenando acá seguimos rellenando hasta que la tenemos hasta las 11 hasta las 11 no voy a avisarme voy a avisarme el tiempo porque no es lo mismo 9 y media así es bien no nos queremos pasar gracias a Daniel Morales gracias Danielito bueno este que vamos a hacer le chorearemos 5 minutos a Linder Linder dame 5 minutos total después voy a tener programación abierta hasta el amanecer claro bueno acá miren acá vamos a empezar a poner la nariz en su lugar ahí está se ve se aprecia se ve se ve el tema es el siguiente que hoy tenés un reto porque siempre tenés que hacer los muñecos viste dos horas hoy tenés que hacerlo en una hora y media si si por eso yo estoy cogiendo señor no quiero explicárselos muy bien quiero explicárselos muy bien para que ustedes puedan armarlo armarlo hacerlo miren esta va a ser la ubicación de los alfileres en la parte de arriba en la parte de arriba más abierto y en la parte de abajo un poquito más cerrado bueno yo lo único que les pido llegar al objetivo y vamos viendo creo que te diga cuánto falta cuánto falta 200 ah bueno estamos bien muy bien muy bien entonces eso amerita que cuando lleguemos al qué ah yo siento el cascabel pensá que el chavo pensá que dónde anda el chavo yo lo primero que hago es mirar por la duda por la duda el chavo ya te lleva algo siempre me chorea algo el chavo así que señora si llegamos si pasamos si pasamos los 800 vamos a crear vamos a crear el fans club del churro ah hoy se viene entonces hoy se viene el fans club del churro recién recién lo sentía Danielito que él tenía sus las Danny Lovers las Danny Lovers claro muy bien y el churro las churri lovers las churri las churri lovers escuchaste churro churro yo sé que me estás mirando así que bueno señora vamos a empezar a poner hashtag churri churri lovers porque el churri es el nuevo el churro es el nuevo Latin Lovers ah si 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 bueno yo acá estoy haciendo cuatro puntaditas y voy a reforzar con dos más te juro siento ese cascabel y yo ya lo empiezo ver que el chavo no se me lleve nada ahí mira hicimos cuatro pasaditas hicimos cuatro pasaditas si que dicen que dicen que dicen como van bien muchas gracias la producción por poner mi nombre en mi página arriba que grande la producción la producción estaba ocupada la producción estaba ocupada ahí está bueno de acá nos cruzamos al frente nos cruzamos al frente mira ya empieza a poner la gente churri lovers no yo creo con la autorización de la profe Rosita no con la autorización de la profe Rosita vamos a inaugurar vamos bueno hoy vemos si pasamos los 800 hechizos creamos el el fan club si perfecto hoy entonces te vas churro con el fan club porque dicen la señora que tiene una voz sexy no se yo así decían en el vivo de ayer ah de verdad si así decían que había una señora que cuando estábamos haciendo el open days como el era el que daba la información la señora llamó como si ya se había inscrito ya se había inscrito y seguía llamando y seguía llamando y seguía llamando para pedir información pero todo para escuchar la voz del churro claro o sea pero llamaba del teléfono del hijo después llamaba de cualquier claro no porque el churro imagínate claro churro es churro y la señora dice que le preguntaba de todo le preguntaba yo soy churri lover si ahí está la profe Mónica es curto también la estamos mirando qué bueno qué bueno qué bueno que esté la gente acá súper súper qué bueno qué bueno muy muy lindo muy lindo te comento que estamos a 150 estamos a 150 50 hechizos bueno ahí se acaba de comunicar va de comunicar escucha ahí la estoy viendo a la profe ahí la estoy viendo uh sonado qué pasó se conecta el churro se conecta el churro qué 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 bueno como le comentamos al churro que estamos armando las churri lovers las churri lovers sí 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 vamos a ver entonces quién quiere ser churri lover sí vamos con las churri lovers a full bueno siempre que terminamos señora siempre que terminamos la nariz rematamos en la parte rematamos en la parte de atrás rematamos en la parte de atrás vamos a posicionar los ojitos y la boquita contame qué dice la gente qué dice a ver vamos a ver estamos colocando ahí la página de José pero bueno no ya la gente me conoce no te das nada ahí ahí está tuc 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 hola Mariter Sánchez qué lindo ver a la Mariter por acá bueno ahí está la profe Sofía leyendo también haciendo palmas Palmira Griselda Vergara yo soy churri lover o sea no se armó el fan club y ya tiene eh claro yo soy churri lover claro sí 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 qué bueno Amapola Díaz dice buenas tardes de Bogotá bueno muchas gracias Karina Taminado dice súper hechizado muchas gracias Karina Dagmar Romero dice churro churro dónde estás dónde estás así con cantito así con cantito y todo bien 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 bueno señora Cervantes también hola Nihouse cómo te va Nita qué lindo es verte qué lindo es verte hola José un besote amigo gracias Nita la verdad un amor de persona si no la conocen a la profe Annie House visiten su página hace unos trabajos muy buenos y ahora en marzo van a estar presentando un evento junto a la profe de creaciones este Sibel Sofía Liendo que se llama muñecas por siempre qué lindo entonces van a poder hacer muñequitas sí 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 porque ellas son unas muñecas claro no obvio obvio sí 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 Joana Martínez Ramírez dice está hermosos esos alfileres y ese duendecito es tremendín ah mira tiene cara el tremendín bueno le comentamos que si usted quiere anotarse en el aula virtual en el aula virtual de los alfileres Joaquín comentanos bueno el 28 de febrero entonces vamos a poder estar bueno se va a realizar digamos el aula de los alfileres junto a Seben junto a Seben y aparte aparte de Seben también va a estar una muñequera o sea tres tres proyectos el 28 de febrero o sea aprendes a hacer todo 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 señora si usted todavía no mandó estrella hágame caso hágame caso mande estrellita asteroide eh cometa Halley lo que tenga cerca yo sé lo que le digo yo no la voy a sobornar pero les voy a mostrar enseguidita porque se viene se viene un integrante de la familia conejín ay esa vocecita tan linda tan linda bueno está Diana González está poniendo ahí churri lovers hola Diana mira hay gente de Chile presente quiero ver banderas a ver quiero ver a la miércoles bueno me encanta así me encanta ¿quién fue? Carol Zambrano Delgado bueno yo no suelo hacer esto pero bueno como estoy en la página yo hago lo que hace Joaquín llegaba una estrella llegaba una estrella así hace Joaquín acerca el acerca el el trípode ¿no? a ver ¿quién mandó estrellas? Carol y se sorprende ¿no? entonces él agarra con las dos manos agarra el trípode esto va para Carol para Carol entonces pone la jeta como si fuese así como si lo hubiese picado una avispa claro para vos que mandaste estrellita estrellita tira pico tira pico ahí está ahí va Ana María vamos Ana María ahí va pico también así que sigan mandando estrellita para mi profe dice Mónica Ábalo bueno cuando vean lo que voy a lo que le vamos a mostrar señora y yo me acerco a la cámara que grande que grande lo que hace lo que hace lo que hace el pego María de los ángeles Gil dice te amo José no te ama viste a mí no me mandaron pico dice Marta Cecilia López Gallo bueno manden estrellas tienen pico pálalo no yo bueno si bien las estrellitas van a quedar en esta página van a quedar en esta página porque te comento yo soy este como te puedo decir me tenía encaratulado como que el chico de las estrellas el chico de las estrellas María del Pilar Álvarez Trigo mandó estrellitas muchas gracias muchas gracias yo sé lo que les digo yo sé lo que les digo Maritel Sánchez también manden manden yo sé lo que les digo yo sé lo que les digo y ustedes si no pueden mandar hechicen porque yo sé lo que les digo Sofía Liendo también está ahí muchas gracias Sofía sí dice qué fuerte ese beso es que es el cartel claro así es es así porque yo no puedo si el lugar si el mismo lugar el cartel el cartel te pone loco te pone claro no olvidate acá estamos súper súper aparte ya es fin de semana sábado el cuerpo lo sabe así que vamos vamos encerrado el cuerpo lo sabe que está encerrado está encerrado claro ya estamos cabellando para las paredes así que bueno señora vamos a mandar estrellitas Diana González yo igual mandé estrellitas Diana sí Diana sí 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 es verdad eso es verdad ya le vamos a dar un pico a toda al final por eso yo yo sé lo que les digo yo no ustedes saben que yo pasa que no lo quise mostrar desde un principio porque si no como que suena soborno pero bueno como vamos con los hechizos recuerden que se viene se viene el fans club del Chuyi Lovers Rocío de la Fuente dice hola buenas y mandó 50 estrellitas hola me encanta Rocío que lindo bueno acá tenemos acá tenemos ya un 54% del objetivo general que bueno que bueno que bueno que bueno bien ahí profe dice Palmira dice la belgara hola Palmira que lindo verte Palmira bueno bueno a ver vamos a ver vamos a ver cuantos hechizos vamos si eso quiero saber yo quiero saber porque si llegamos lo mostramos mostramos a ver no falta 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 señora no me haga entusiasmo por favor faltan 200 todavía faltan 200 no señor no así me devuelven los picos por favor vamos a poner vamos a poner a dos dedos a dos dedos del punto del ojo interno vamos a poner dos alfileres que van a ser los ojitos extra tirame la obra hermano porque yo me copo no es menos 20 menos 20 9 menos 20 acordate que tenes ahora a partir de de 50 minutitos para terminar tu proyecto 55 cincuenta y cinco cilinder cilinder es él no linder es amigo linder es amigo bueno a ver que es lo que dice la gente que me comenta regala un duende a la casa es super churro 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 le responde a Mónica quiero pico de los dos profes si no no envío nada y lo traemos a tremendín y lo traemos a chavos y lo traemos a todo y Judith dice eso doblo nada ah bueno vamos 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 entonces vamos entonces vamos con todo vamos con todo señora saben por qué saben por qué yo estoy pidiendo saben por qué yo estoy pidiendo estrellas porque la verdad organizar un evento hoy en día como el que ustedes están viendo requiere y conlleva mucho tiempo mucho tiempo y y es el trabajo que no se ve es el trabajo que no se ve es el trabajo que este se hace durante la semana durante las noches publicando contestando entonces yo quiero que agradecerle a Joaquín primero y principal por el lugar y bueno yo sé que de repente él está pidiendo estrellas para su página es una forma de contribuir si bien este no es obligación que lo hagan no es obligación que lo hagan pero la verdad juntaste un grupo maravilloso de profe Joaquín así que la gente yo sé que lo está disfrutando y lo está viviendo de la mejor pero de la mejor manera así que por eso vamos a mandar estrellas está emocionado Joaquín llegaron 55 53 llegaron 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 estrellitas muchísimas gracias José no obviamente la verdad que estuvimos hasta anoche hasta las 2 de la mañana revisando enviándole la solicitud a los profe y todo eso y más anoche no podía dormir y viendo que todo salga bien y viendo que todo salga bien si eso es lo importante la idea es que todo salga bien para ustedes que ustedes lo están viendo aparte pidieron también un evento así gratuito así que bueno tratamos de buscar a los mejores profesores porque la verdad que unos genios unos genios con unos proyectos imperdibles la verdad que todos muy pero muy buenos así que bueno espero que las pasen bien las disfruten y bueno aprovechen también para las emprendedoras más que nada para las emprendedoras que están ahí trabajando para vender esos proyectos y obviamente recaudar algo de dinero para la casa para otros cursos para comprar estrellitas para todo la verdad que la idea es emprender si aparte yo creo que todo conlleva todo hace rato lo escuchaba a Daniel y que un nene de 11 años diga lo que dijo a mi me sorprendió en este tipo de eventos nos beneficiamos todos se beneficia la gente que mira se beneficia el profe que organiza se beneficia el profe que transmite porque de repente estamos en un tiempo que aún sigue seguimos encerrados y el arte y el arte es nuestra escapatoria a toda esa realidad fea que nos cuentan los noticieros también quiero decirles que se sigan cuidando cuiden a su familia a las personas mayores no es chiste no es broma el virus este se está llevando a muchísimas personas a muchísimas personas y todavía no aprendemos todavía no aprendemos de eso bueno acá la gente sigue mandando emojis la verdad que le está súper gustando esa carita si estamos trabajando de la mejor manera yo ustedes miren lo que estamos haciendo yo acá estoy haciendo ya la aletita de la nariz de la nariz decime que ya alcanzamos por lo menos el objetivo a ver ahí quiero mostrarles a la gente a la gente parte parte de la familia la familia el lunes en Duendelandia vamos a mostrar a la familia completa hoy estamos a 20 a 20 hechizos estamos a 20 hechizos bueno perfecto hoy solamente van a ver un adelanto quiero mandar un saludo muy pero muy especial a todas las super donitas que siempre nos hacen el aguante siempre 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 yo voy a estar eternamente agradecido con ese grupo maravilloso vale vesga dice hola profe llegué uff llegó llegó muy bien vamos a hechizar vamos a hechizar están ahí comentando a full tenemos que llegar a 800 hechizos y pasar los mil comentarios y pasar los mil comentarios así es bueno miren yo acá estoy haciendo unas puntadas de lado a lado y eso hace que este se forme el tabique ahí está esperanza mandó 50 estrellitas hola anita bueno llegó una de las tantas salas madrina que tiene duendelandia así que bueno agradecido que estés por acá anita mirándonos señora manden estrellitas yo sé lo que les digo nancy salgado dice bendiciones de méxico saludos bueno ya llegamos al primer objetivo dice monica vamos a ver corroboremos 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 ahí tenemos ajá si llegamos a los objetivos tenemos mil comentarios y 825 hechizos bueno vamos a doblar la apuesta vamos a doblar la apuesta vamos a doblar la apuesta yo maquillo y le voy a dar un motivo no dos motivos le voy a dar dos motivos dale le vamos a dar dos motivos para que nos sigan hechizando buenísimo entonces va a maquillar y va a dar dos motivos para seguir hechizando o sea que necesitamos el doble o sea que vamos por 1600 y vamos por 2000 comentarios bueno y si mirá llevamos recién llegamos 30 minutos y hemos llegado al objetivo bueno la gente la gente duendera si la gente no yo no hablo de la familia duendelandia porque bueno si bien la familia duendelandia es gigante pero yo no me puedo atribuir de que es solamente el público nuestro acá hoy la gente nos mira a todos a todos nos mira acá hay gente de arte y diseño hay Joaquincita hay Doñitas tenemos Tecibelitas Ani Jauzita Ani Jauzita Gallos Quirola estamos todos acá bueno empezaron a llegar las estrellitas bueno Esperanza Riveros Mónica Avalos señora hacemos un parate te parece dale porque ya ponemos ojito y pintamos ceja pero antes pero antes vamos a mostrar porque no vine solo no vine solo no vine solo vamos a hacer algo que me encanta vamos a hacer algo que me encanta si llegamos al segundo objetivo si llegamos al segundo objetivo que es duplicar lo que nosotros estamos pidiendo como mínimo yo voy a sortear voy a sortear voy a sortear dos cupos dos cupos para el aula de la familia conejo se viene Pascua se viene Pascua y queremos que vos puedas realizar unos trabajos diferentes unos trabajos quizás con nuestro sello con nuestra impronta si son los conejos de Landia si así que bueno vamos a ver yo les muestro yo les muestro a la coneja Eloisa a ver mostrame a la coneja Eloisa entonces vamos con la para estamos bien si yo creo que si si estamos bien vamos a ir a mostrar mira tan tan se acerca la coneja Eloisa acá tenemos vamos a poner un poco más atrás ella es vendría a ser la coneja mamá si ella viene a ser la coneja mamá no no qué buena qué buena qué buena que está bueno empiecen a full empiecen a full quien quiere anotarse quien quiere anotarse o sea quien quiere ganarse hoy porque vamos a vamos a sortear dos lugares si vamos a sortear dos lugares para nuestra aula de la coneja Eloisa si acá la tenés la puedes ver tranquilamente ella va el día lunes el día lunes vamos a lanzar vamos a lanzar las inscripciones vamos a lanzar las inscripciones ok entonces vamos a sortear un lugar vamos a sortear un lugar para todas aquellas personas que nos manden estrellas dale mientras más estrellas nos mandes más posibilidades tenés de ganar un cupo libre si ahora si llegamos a doblar el objetivo vamos a sortear dos lugares vamos a sortear dos lugares para la gente que nos está mirando o sea uno van a participar las señoras que nos envían estrellas se llevan un cupo vamos a sortear entre ellas un cupo para que la puedan realizar a Eloisa nuestra mamá coneja y para todas las personas que están hechizando para todas las personas que están ahí este interactuando con nosotros se van a llevar dos vamos a sortear dos lugares o sea tres lugares en total ahora si llegamos a pasar los 1600 volvemos a charlar yo me pongo a trabajar acá la tenés entonces a Eloisa la mamá conejo ¿sí? ¿y dónde salió el nombre Eloisa? bueno yo a veces cuando hago los muñecos me soplan yo soy Eloiso Eloisa muy bueno muy bueno entonces vamos entonces aplaudí con la coneja Eloisa vamos con la conejita Eloisa ¿sabes quién la quiere hacer a la coneja Eloisa? la verdad de los creadores de rabito llega la familia conejo señor si te gustó la mamá no sabe lo que está papá conejo y el bebé conejo porque es una familia es una familia y el aula virtual y el aula virtual la va la compone la mamá el papá y el conejito que linda que linda que está esa coneja la verdad que muy buena así que te vuelvo a repetir te vuelvo a repetir no sé cuánto vamos decime cuánto vamos ya te digo tengo que salir y volver si vos si vos estás dudando de mandar estrellitas yo te digo mandalas porque un lugar la vamos a sortear solamente entre las señoras que mandaron estrellas 859 hechizos 1300 comentarios bien entonces tenemos que llegar a 1600 mientras tanto yo sigo trabajando yo no te voy a decir lo que vos ya sabes que tienes que hacer ok bajamos cámara entonces vamos vamos a fugir quedan 30 minutitos que que quedan 30 minutitos 30 chulo señora apure apure y acá está este y falta 7 y falta 7 y falta 7 claro viene 7 señores el 28 de febrero el 28 de febrero si vos no estás anotada no soy una de las 7 si lo podes hacer lo podes hacer el 28 de febrero se va a dictar la clase de el alfiletero que se llama 7 es un duende de 60 centímetros tenemos 12 alfileres con motivos diferentes y una muñequera que te sirve también como alfiletero si que se la se la prestó mi hermana me la pidió prestada mi hermana para enseñársela a mi otra hermana como que ellas no creen todo lo que yo hago entonces le digo bueno miren duendelandia lunes miércoles y viernes en la noche y ahí se van a dar cuenta que si bueno y la señora aparte y la señora que manda en estrellita aparte de participar de un cupo de la de la familia conejo porque no es que van a entrar solamente al aula de Eloisa sino es de toda la familia se llevan un cupo y repartimos pico al final pico para la semana claro odio uy uy borramos acá 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 que no pande el cúnico que no pande el cúnico porque si no vamos a quedar ahí está ¿si? ¿estamos? si 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 bueno perfecto por lo menos avisan si eso es lo bueno que avisan el mío no me avisan no sé por qué no avisan la verdad la verdad que ni idea bueno a ver vamos a ver entonces vamos a ver cuánto vamos cuánto vamos del objetivo tenemos que llegar entonces a 1600 hechizos ¿eh? ¿llegaremos? llegaremos yo creo que no yo creo que sí la gente la gente ya ¿cómo te puedo decir? se relaja se relaja se llegan claro ya hemos llegado al 800 dije pero pueden sorprender bueno vamos 894 hechizos ¿eh? ah bien 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 a ver vamos a leer entonces Lumi Lavarra dice buenas noches profe José y profe Joaquín feliz noche recién me llega la señal la duende claro la duende señal la duende señal bueno bienvenida supongo que ya estás sentándote acomodándote en el mejor lugarcito que encuentres y vamos a empezar a hechizar señora que usted pegue ojito no quiere decir que solamente lo pegamos y vamos a vamos a marcarles vamos a marcarles también este las pestañas bueno bueno acá acá es el momento donde José se calla se calla acá viste acá como que nos perdimos ya José así que vamos a leer algunos comentarios para ver que dice que están haciendo a ese rápido el cargador plateado que teníamos a media ese que tiene rápido el cargador plateado que teníamos a media claro claro que la gente ve que tenemos el cargador plateado cuál es el cargador ¿cuál es el cargador? ese me ah ok pocha es daltonico encima monica ahora dice pero ese es mío ¿no es tuyo? el tuyo el color negro ah el tuyo el plateado claro vamos 913 hechizo dice bueno bueno mira vos ah vos hasta cuando pintás digamos pestañas te callás obvio ese concentración 100% concentración no porque a mí me gusta que las caritas queden bonitas carmenita alberga dice vamos con todos chicas luz daddy muy contenta no me perdí el co-working aquí estoy aprendiendo y compartiendo que buena onda muchas gracias que buena luz que buena sí la verdad que muy bueno la verdad que yo también estuve viendo ahí unos trabajos impresionantes y la verdad que todos llegaron y un grupo y un grupo de profe fabuloso fabuloso sí fabuloso de todos lados hoy fue el día de Colombia pero no sé es que la gente de Colombia yo yo la admiro muchísimo si no tuvimos de todos lados hoy hoy tuvimos de todos lados hoy tuvimos de Colombia de Ecuador de Perú de Perú y viene viene enseguida viene se viene lindor se viene lindor champi que grande lindor no imagínate que tiré ahí al piso esa calita y te queda como no no es tanto que la tire que venga el chavo y se la lleve tengo un video del chavo para la gente que no lo conocen al chavo el chavo es el perrito de mi sobrina decía que era un pequeño perrito pero yo lo creo que era más grande si no tremendo perro y tiene la la osadía de venirse acá el taller y se saca las caritas y sale corriendo no las rompe las destroza que dice la gente a ver están mandando hay un montón de emoticones le está encantando y bueno acá Fernanda dice vamos que vamos pasito a pasito muy despacito suave suavecito hechizando un poquito hasta trabalenguas me mandó que grande que grande y Fernanda es tu amiga o no? Fernanda no sé si es mi amiga sos mi amiga Fernanda porque Joaquín anda buscando amigas anda buscando amigas todo pero Jesús Acuña le dijo que no que no es mi amiga ella no es mi amiga mi amiga no está no? no la vi no la vi ya sabía que no iba a estar si no era mi amiga no si debe estar ah debe estar si pasa que ella a veces mira no comenta no se no si ella contesta ah ella contesta si a veces cuando hay esos mensajes medio de su disquete le aplica un correctivo Jesús y bueno a ver a ver que dice la gente a ver dice ya he hechizado profe Adriana holarte que bueno que bueno bueno están mandando un montón de comentarios que están mandando unos emoticones de corazón pulgar para arriba a Moni Moni está encantada también Moni Ferreto bueno te voy a pedir un favor decime necesito ah si por favor ok ok para el sorteo vamos a ver entonces para el sorteo para el sorteo necesito que me conectes que ingreses al creator ok y me mande la transmisión que estamos haciendo porque yo voy a ver antes de dar el premio si las señoras han hechizado en su muro eso es muy importante muy importante vamos a secar le vamos a poner el chubito se viene el chubito señora vamos a secar vamos a secar estamos acá ya un poquito ahí está pensando vamos pensando vamos Joaquincita y su palaíta que llegamos de la de la rosa dice re hechizado hasta donde me permiten si 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 tranqui 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 ustedes saben ustedes saben que de a poquito vamos llegando tenemos una hora y media no hay afán vamos a secar vamos a secar vamos a secar vamos a secar el churro el churro presente está el churro presente bueno churro mira te dedicamos este duendecito se llama el churrito la gente lo bautizó así churro claro bueno la están invocando ahí a que su acuña a ver si llega se ve se ve se ve va cayendo va cayendo ya poquitito bueno ahí vamos a dejar que se vea la carita no deje de hechizar señor no deje de hechizar no deje de hechizar no deje de hechizar no deje de hechizar no deje de hechizár entra ahí entra ahí entra van al cino Ahí está, ahí está, ahí entró Bueno, empezame a decir Quienes son las señoras que van a participar Porque vamos a hacer una rifa De la gente que mandó estrellitas Necesito saber quienes son las señoras Que mandaron estrellitas Para ver si hay alguien más que se agregue Lo vamos a ver Se viene la coneja Eloisa Señora, si Bueno, tenemos Rocío de la Fuente Hola, muchas gracias Rocío Ya le vamos a dar un beso también a Rocío Tenemos a María Núquer María Núquer, pero podés seleccionarlas, ¿no? Para que solamente se vean Bueno, acá señora Tenemos el pantaloncito Tenemos el pantaloncito A ver, ahora le voy a decir Cuánto vamos del objetivo Cuánto vamos del objetivo Vamos a silvanar arriba y abajo ¿Quieren o no quieren el aula? A ver, vamos a ver Bueno, lo que llevamos hechizo El comentario es 1171 Bien, estamos ahí Bien, estamos ahí O sea que vamos Faltan unos 400 nada más Nada más Y 90, 90 Sí, 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 sí En comentario 1783 Bien, o sea que ya estamos ahí Cerquita, cerquita, cerquita De 10 De 10 Vamos de 10 Bueno, acá le estamos haciendo un hilván A todo el pantaloncito Bueno, ahí están colocando Yo, yo, yo Quiero, afu, quieren todo Quiero, quiero Dice, hola, propio saludo Dios lo bendiga Gloria Mirama Muchas gracias Bueno, ahí están Bueno, están colocando ahí su nombre En sílabas No, no, no En letras Eloisa Soy Eloisa Así coloca Quieren Eloisa Eloisa Bueno Ahí está Jesú Acuña Llegó Jesú Acuña ¿Ves? Yo te decía que venía Para llegar Yo quiero Eloisa Yo quiero Eloisa Están colocando todo Ahí A full A full Yo quiero el aula de Eloisa Yo quiero el aula de Eloisa A full Están colocando ahí Bueno, vamos a ver ¿Quién se va a ganar entonces El aula de Eloisa? Recuerden Si llegamos Al objetivo Del doble Vamos con dos cupos Para la gente Que nos está mirando O sea Tenemos que llegar A dos mil comentarios Mil seiscientos Hechizos Recuerden que ya viene El profe Linder Champi Mañana tenemos Varias profes También Varias profes Que se van a estar presentando Mañana está La profe María Jesús Acuña Está Yaiselín Galeano ¿Quién más está? César Barra Joaquín Torres Maríaco Villanueva Gisela Fernández Y cierra Nuestro evento Como broche de oro La profe Gloria Alcántara ¿Es así? Ah si es Olga Yolín Olga Yolín Y cierra Y cierra Después de Gisela Fernández Viene Olga Que es la mamá de Dani Y viene Este Gloria Bueno Ya tenemos Bastillado Acá tenemos Este Nuestra carita A ver Vamos a ver ¿Cómo vamos José? Y No sé Decime vos ¿Cómo vamos? ¿Llegamos O no llegamos? Bueno ¿Qué es lo que van a tener ustedes? Acá tenemos ya El cuerpito Ya relleno Vamos a coserlo Acá en la parte de abajo Vamos a Hacerles Unos cortecitos Acá al costado Y en la parte Del cuello Porque por acá Van a pasar Los alambritos Bueno Te comento José Ya tenemos Dos mil comentarios Bien Bien Comentarios ya le hemos llegado Ya hemos llegado Entonces Solo falta Trescientos setenta Hechizo Y llegamos Ah nada ¿Cuánto tenemos de tiempo? Veinte minutitos Veinte minutitos Veinte minutitos Veinte minutitos Bueno Acá tenemos ya El zapatito Todo esto señora Todo esto Va a estar En los moldes En los moldes Que ya se ganaron ¿Verdad? Sí, obvio Sí, la gente Ya se ganó Los moldes Entonces Vamos a empezar A vestir Al churrito ¿Cómo se llama el Dondecito? Al churrito Churrito Un churrito Un churrito Un churrito Un churrito Un churrito Pasa que necesito ver eso Un guapo Sí, no Estoy esperando Que se cargue Ponemos el pantalón Ponemos el pantalón Y por acá Vamos a pasar Estos alambres Bueno Ahí está Iri Escobar Ana Esperanza ¿Lo anotó? No, no, no ¿Vos lo podés ver? Sí Ah, listo Eso es lo que necesito Vamos anotando Vamos anotando Sí, sí, sí Hacemos un sorteo Hacemos una rifa Con las señoras Que nos mandaron Estreses Bueno Ustedes pueden Coser esto Pero yo Por una cuestión De tiempo Ya habrán Veinte minutitos Si no Le vamos a comer El tiempo Al Inder Y no es la idea Pegamos ahí Un ratito Las piernas Al cuerpo O sea que ya podemos ver Ya podemos ver Listo Léeme comentario Entonces A ver ¿Quién quiere el aula De Eloisa? ¿Quién quiere el aula De Eloisa? Bueno Dice Que linda La carita del muñeco Maritza Tuesta Bueno Muchas gracias Después dice Diana Marcelo Lo está colocando ahí A Palmira Guisela Belgara Lo están etiquetando Lo están Arrobando Buenísimo Buenísimo Marli dice Yo María del Pilar Alba Dice Yo quiero el aula De Eloisa Bueno Vamos con el aula De Eloisa Entonces Mientras las piernitas Se van pegando Yo lo que voy a hacer Es ir Pegando Un poquito El pelito Ya poquito Entonces Vamos Colocando Todo Y así se va armando Churrito Carino Carino Churrito Carino ¿Sabes que me olvidé de Churrito? ¿De qué? Me olvidé de la ceja ¿De Churrito? No Con el Churrito Yo quiero el aula Yo quiero el aula Me están colocando ahí A full Yo quiero el aula Yo quiero el aula De Eloisa Yo quiero el aula De Eloisa A full Ahí estamos Entonces Ya tenemos Nuestra carita ¿Cómo vamos Con nuestro objetivo? Ya te confirmo todo Dame dos segunditos ¿Sabes que me va a pasar hermano? Dime Allá en el estuche blanco Hay agujas Agujas Una agujita Estuche blanco Una aguja ¿En este? Ajá Ahí estamos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a subirle acá Los lienzos ¿Qué le va a subir? Los lienzos ¿Estás lienzos? Lo tiene muy abajo Bueno Andame anotando en un papelito Los nombres de la señora Dale Ahí voy Que mandaron estrellitas Porque ellas Participan directo Y si llegamos al objetivo Vamos a sortear Dos aulas Para Eloisa En realidad Para la familia Conejo Porque Eloisa Es parte De esa familia Claro Es parte Es parte De la familia Conejito A ver Bueno Vamos a empezar A anotar Con esta Mirame Aquí Ok Que se note Bueno Quedan solamente Unos Diecisiete Minutitos Vamos señora Que si se puede Si se puede Si se puede Yo se que si Vos sabes que si Claro Yo se que si Yo estoy acá Colaborando También Vos estás hechizando A Julio Claro Para que la gente Lleguen Si bueno Yo te voy a colocar Acá los nombres Entonces Y me diciendo En voz alta Si Quienes son Las señoras Ahí te digo Bueno Acá vamos a coser Vamos a subir Un poquito La piernita Y vamos a costurar El pantaloncito Señora si todavía No mandó Estrellas Mande Porque usted Va a participar De un sorteo Directo Directo Bueno Bueno Estoy esperando Acá El chico Lo va a estar Bien Bien Reiniciaste Si Ya Reiniciaste Si Ahí está De nuevo bueno ahí no sé si se ven yo no sé lo que está saliendo si, si, si porque no puede ver tenés que traer un poquito ahí están los zapatos nada más claro, lo que pasa es que si yo tengo que cortar la transmisión bueno a ver, vamos a ver que no decaiga, que no decaiga que no decaiga, a ver estamos viendo por acá, quiero ver que es lo que ve la gente si te sale ahí los zapatitos no puedes achicar la bandera no, que no ya lo hubiese hecho bueno, ahora vamos a coser los bracitos a ver, vamos a ver, que no descarga que no descarga, que no descarga ahí yo estoy viendo vamos a poner así y la gente empezó a poner yo quiero la orla de Eloisa profe José dice, no se ve lo que está haciendo si, si, ahí estoy encuadrando señora no se preocupe no está haciendo nada no estoy haciendo nada estoy viendo de poner el cuerpito para que ustedes puedan ver de la mejor manera ahí está, ahí si se ve ahí si entonces tenemos los bracitos vamos a costurar de lado de lado a lado lo quiero la orla de Eloisa lo quiero la orla de Eloisa a full a full están escribiendo hacemos un remate y ahí está ahí se está viendo bueno, entonces de ahí no me sale a 50 hechizos nomás estamos José bueno estamos bien muy bien ya quedan 5 minutitos nada más quedan 5 minutitos a ver ya le digo cuánto tenemos 1555 tenemos compartido comentario tenemos ya casi 3000 ahí vamos a ahí vamos a coser vamos a coser de esta manera vamos a pasar de lado a lado vos decime si se ve bien eso estoy viendo si se está ahí digamos se ve que va pasando la boca perfecto entonces dice profe que está haciendo estamos cosiendo los brazos pasa señora le comento el dispositivo por el cual estoy transmitiendo si yo llego a corregir me va a sacar de la transmisión entonces no lo puedo como se dice acomodar o sea quedó con zoom pero ahí era un poquito más para acá porque no se ve nada ahí así no a ver vos decime ahí yo creo que ahí si se ve si 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 yo ahí veo bueno si lo vemos entonces vamos a coser los bracitos de lado a lado nada no me aparece nada no me aparece ahí estamos cosiendo 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 vamos a ponerle su chaleco tipo tiene su chaleco un chaleco que dice la gente ahí está, ahora si ahora se está viendo bien, perfecto que bonito, dice yo quiero la aula de Eloisa, yo quiero la aula de Eloisa a full, a full están escribiendo eso ahí recién me la está colocando la camisita que bonito, dice yo quiero estar en el aula de Eloisa bueno sigamos hechizando entonces cuánto nos falta, bueno ya te digo cuánto nos falta ahí te digo cuánto nos faltan bueno estamos en 1606 hemos llegado hemos llegado, bueno si, 1603.269 comentarios perfecto hemos llegado hemos llegado vamos a ver y de tu celu no puede entrar en la parte de acá en la parte de acá señora vamos a hacer un huequito para poner nuestra carita entramos acá ahí bien, yo lo voy a girar para que ustedes vean y vamos a coser en ese sentido pero antes de coser yo lo pego le doy una puntadita para que se quede quieto entonces después es mucho más fácil coser hacia los lados ahora sí ya estamos terminando señora ya estamos terminando bueno ya podemos visualizar quiénes son las señoras sí, obvio, obvio de este que mandaron estrellitas bueno yo voy a ver cómo vamos o sea no es que llegamos al objetivo señora y paramos no, nosotros tenemos que continuar nosotros tenemos que continuar ya los moldes ya los moldes ustedes se los ganaron acá vamos a empezar a poner una orejita una orejita de un lado ahí vamos a ver quién se lleva en la aula de Eloisa señor me falta una oreja ¿no la viste? me falta una oreja sí, acá, acá, acá ahí está y ahora vamos a poner la otra oreja tenga en cuenta que la orejita siempre se pone a la altura del ojito allí ahí tenemos y lo que vamos a hacer vamos a doblar nuestro gorrito y vamos a pegarlo bueno acá creo que ya estamos todos a ver alguien más de último momento que quiera agregarse vamos a hacer un sorteo para las señoras que mandaron estrellita en el día de hoy y ya van a ganar un el aula de Eloisa y para todas las señoras que hechizaron vamos a empezar a colocar quiero el aula de la familia conejo pegamos atrás miren también pegamos atrás quiero el aula de la familia conejo quiero el aula de la familia conejo esa es la consigna para participar fíjate porque la gente sigue mandando estrellas bueno y sigue señala acá está el churrito ahí está la gente ya está poniendo quiero el aula de la familia conejo sí porque Eloisa solamente es la mamá ahí tenemos entonces no tenemos al churrito señora armadito vamos con el primer sorteo vamos con el primer sorteo de la gente que este está escribiendo ¿sí? a ver yo quiero ver si puedo fijar comentario así puede bueno ahí me vas a tener que decir vos si sale la persona que este fijate exacto yo quiero el aula de la familia conejo recuerden ¿te fijaste o no? ahí se fijó uno ahí está Johanna Matilde Ramírez bueno anotame por favor ella ya es ganadora entonces la primera ganadora la primera ganadora de este el aula de la familia conejo ¿sí? son tres conejos de pascua señora que va a poder armar listo la primera tenés los nombres ya de las señoras de las estrellas alguien más va a mandar estrellita tenemos el último minuto a ver si alguien entra de última vamos mientras tanto a sortear la segunda persona la segunda persona que este nos envía que nos ayudó a hechizar que nos estuvo acompañando ¿sí? entonces tienen que poner yo quiero la familia yo quiero el aula de la familia conejo ahí están llegando más estrellitas muchas gracias muchas gracias muchas gracias recortame los nombres ¿sí? todos los nombres bueno Diana González Claudia Varga Atlus recorto es para un sistema ¿todo no sabe que va a tirar un número del 1 al 20 por ejemplo no ok ok linda bancame dos minutos bueno muchísimas muchísimas pero muchísimas gracias a todas las personas que este vamos a desfijar acá la compañera ya tenemos entonces una ganadora vamos con la segunda ¿sí? yo quiero el aula de la familia conejo yo me quiero ganar el aula de la familia conejo familia conejo Flora Peña ¿está? Joaquín Flora Peña no ella mandó estrellita así que por favor me la anotas yo quiero el aula de la familia conejo vamos ahí se viene ahí se viene no manden emojis Flora Peña me dijiste ¿no? sí listo bueno estamos somos lo que somos y estamos lo que estamos bueno vamos vamos entonces no acá a la altura del ahí ahí están todos los nombres estas son guarda pero no las están todas sacamos sacamos uno vamos acá que vean la gente ahí esta Ana del Pilar Álvarez Trigo Ana María no Ana del Pilar María del Pilar María del Pilar perdón María del Pilar Álvarez Trigo Álvarez Trigo se ganó entonces anotame ella es la ganadora de las estrellitas y con esto nos despedimos señora la ganadora la ganadora María del Pilar Álvarez Trigo después tenemos a Joana Matilde y ya fijemos una y ahora vamos a fijar a una ya está fijado puedes decir que me digas yo no puedo ver Adriana Olarte Adriana Olarte muchísimas pero muchísimas gracias a todas las señoras el día lunes el día lunes se abren las inscripciones del aula de la familia Conejo si el aula de la familia Conejo así que no se pierdan absolutamente nada no se pierdan absolutamente nada muchísimas pero muchísimas gracias por apoyar la página de Joaquín Torres Todo Duende a cada uno de los profes ya se viene el profe Linder Champi al cual le mando un fuerte pero un fuerte abrazo si muchas pero muchas gracias la verdad un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este hermoso evento y un placer y un placer Gracias.